Bueno, eso no es nada nuevo lo que ha venido planteando el presidente con el empoderamiento del pueblo, el poder popular, la organización comunal, la organización en torno, la verdadera organización, porque a veces Venezuela es un estado federal y descentralizado, esa es la verdadera descentralización, que no tenga que ver nada más en el entorno de las alcaldías y las gobernaciones, que es un estado que viene desde hace, desde los colonizadores, desde hace mucho tiempo. Y que es una base de dominación incluso para el tema del pueblo, lo que nosotros estamos planteando es la liberación real de nuestro pueblo, que sean ellos los que manejen, no solamente el tema de los recursos, porque es que nos dicen, fíjate, en un planteamiento nos dicen, bueno, que hay que tener un poco más de contraloría con respecto a los consejos comunales, porque se les va a financiar, porque se les va a bajar los recursos, que ya nosotros tenemos aproximadamente 8 o 9 años ya con el tema de los consejos comunales, con la organización propia del pueblo, que tienen su organización en cada una de las áreas que les son competentes en su territorio. Los compañeros de la mesa técnica de agua, por ejemplo, son los que vienen solicitando recursos para los pozos de aguas profundos y el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, ha venido transfiriendo no solamente los recursos, sino las competencias de esos compañeros para poder resolver su entorno, el problema de su entorno, la realidad de su entorno. O sea, la transformación, tenemos consejos comunales, por ejemplo, como el municipio de Los Guayos, en la ciudad de La Tacaribua, en el sector 5 de La Tacaribua, que han construido colegios de niños especiales, para niños especiales. ¿Por qué? Porque eso fue parte de una organización popular. Ellos llegaron, hicieron un censo, en el censo se determinó que allí hay una cantidad importante de madres que tienen unos niños con necesidad especial, ¿no? Y que allí no había, en el entorno del municipio, no había un espacio para poder, tenían que salir a Valencia, tenían que ir a Huacara, los otros centros ya estaban copados por los niños que allí habitan. Y bueno, ellos decidieron solicitar sus recursos, se les bajó su recurso. Incluso hemos visto la administración con mejor efectividad de parte de los consejos comunales, cuando te solicitan, por ejemplo, el tema de la transformación del hábitat, del rancho por la casa, ¿no? Y que a lo mejor solicitaron un recurso para 72 casos y terminan haciendo 82. Les alcanza para 10 más, pues. Porque es que nuestro pueblo está acostumbrado, como decimos en criollo, a estirar la platica, estirar el dinero, y que bueno, y que en base a lo mejor a un modelo, determinamos, con tanto dinero podemos hacer 72 casos. Y el resultado de que nuestro pueblo dice, bueno, pero es que nosotros somos constructores naturales de nuestras viviendas. Y que esos recursos bajen directamente a los consejos comunales, que quizás no tengan que pasar por las alcaldías, en este caso, no quiere o no indica quizás ese aislamiento de la propia alcaldía, como dicen muchos, bueno, es que van a terminar eliminando las alcaldías, entonces todos se los van a dar a los consejos comunales. ¿Y qué va a pasar con aquellos consejos comunales que, y por qué existen, que no están identificados con el gobierno nacional, con las propuestas y los proyectos del gobierno nacional? ¿Qué va a pasar con esos consejos comunales? No, vale, mira, las alcaldías son un ente de acompañamiento al poder popular. Nosotros nunca nos hemos visualizado ni siquiera el tema de nosotros poder eliminar las alcaldías. Ah, necesitamos pasar a una fase superior para poder empoderar al pueblo de las decisiones, y hemos venido en el tema de las transferencias de recursos, o la transferencia de competencias, la transferencia del poder, ah, pero lo hemos venido haciendo con la coexistencia de las alcaldías, y los alcaldes han venido teniendo salas situacionales para el seguimiento, salas situacionales para el tema también del deber, de poder observar y poder apoyar a esos compañeros en el tema del transporte o logística necesaria, o sea, la coexistencia tanto de las alcaldías como de las comunas, el poder comunal, de la organización real de nuestro pueblo, de la verdadera descentralización, aguas abajo, nunca se ha planteado, es el tema de deseliminación. Los alcaldes, en el caso de nuestros alcaldes, los bolivarianos, los revolucionarios, que deben entender el tema de la coexistencia de ambos modelos, pero en uno de ellos, el fortalecimiento real de esos compañeros, tienen mayor compromiso moral y ético de poder fortalecer tanto las comunas como todo lo que es la organización comunal.